bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy nos acompaña de la bella la de la republicano dominicana ani mercedes ani bienvenida gracias marcela un placer enorme que me hayas invitado a compartir contigo estos minutitos para hablar un poquito de bueno y sentirme una hispana realizada bueno es que lo eres gracias sé que lo que nos vas a contar hoy va a ser de gran inspiración para otras así que vamos a comenzar cuando te diste cuenta de que era el momento para emigrar hacia este país a mi vida me viene interagir en torno a dios o sea todo lo que pasa en mi vida es porque dios así lo permite recuerdo cuando tenía 13 años le dije a mi madre que cuando yo sea grande quería ser periodista y vivir en eeuu pues por ende trabajar en un medio de eeuu tenía sólo 13 años pues nada seguí estudiando para hacerle la historia corta ya me graduó de la universidad estudió periodismo allá en dominicana vine varias veces a eeuu porque tenía visa de paseo y tenía la intención de quedarme pero no me atrevía entonces ya mis padres no tenían visa y yo les dije a ellos que iba a buscar visa y si se la daban pues yo vine y me iba a quedar en eeuu porque ese siempre fue mi sueño vivir aquí nada le dieron yo le dije a dios dios tú sabes si le das la visa a mis papás tú sabes que me voy y si tú si tú quieres que yo me vaya pues ya tú sabes lo que tienes que hacer nada le dieron la visa e hicimos el viaje vinimos los tres para acá para eeuu pues a mí se regresaron y yo obviamente me quedé aquí yo tenía una relación con mi actual esposo o sea que si yo me quedaba pues él me iba nos íbamos a casar para hacer los papeles y ya estar legalmente en este país y así fue llegué a septiembre dos mil diecisiete nos casamos en enero dos mil dieciocho tenemos ya tres años de casados y aquí estoy haciendo lo que me gusta que es el periodismo un sueño hecho realidad el cual agradezco mucho a mera alejandra bastidas por darme la oportunidad en mundo hispánico ubícate en el momento cuando pisaste a pie aquí en este país conseguiste lo que esperabas o por lo contrario te sentiste un poco decepcionada no conseguí lo que esperaba porque cuando yo tomé la decisión de venir a mí me dijeron ven que aquí hay trabajo obviamente no iba a ser en mi área porque todo el que llega pues primero empieza por abajo ya sea trabajar en un supermercado o lo que sea entonces me dijeron ven que aquí hay trabajo tú vas a trabajar en un supermercado pues yo llegué y el trabajo no estaba entonces yo tenía que salir a buscarlo entonces gracias al señor yo llegué a este país parada por así decirlo porque tenía el soporte de mi esposo por en ese momento era mi novio pero igual desde que llegué aquí no me ha faltado nada gracias a él porque él me ha apoyado 100% en todo entonces cuando yo llegué aquí o sea el que llega aquí llega con una idea muy distinta a lo que es este país porque no es lo mismo venir de vacaciones a venir ya a vivir aquí entonces ahí es que uno como que tú dices que yo hice tomar la decisión correcta de venir aquí dejarlo todo en mi país que yo tenía todo estaba bien y trabajando en mi área venir aquí a hacer nada entonces uno como que choca con la realidad cuéntanos un poco más sobre ese choque qué obstáculos tuviste que superar para alcanzar esa meta de ser profesional en los eeuu bueno yo te diría que más que obstáculos fue como comentarios de personas allegadas a mí lo que me chocó bastante porque a mí me decían olvídate de tu carrera que en este país tu título no vale o sea tú aquí eres una más o sea me dijeron tantas cosas que yo decía pero porque me dicen eso o sea yo no mi meta siempre fue clara yo no vine a eeuu a hacer una más porque lamentablemente por lo menos en los dominicanos todos los que estamos aquí nos ven como que venimos acá a hacer todo lo mismo delincuencia robo traco hacer cosas malas entonces yo soy profesional en mi país soy profesional aquí porque o sea estoy en mundo hispánico que es una carrera acá de periodista entonces a mí me decían no olvídate de esto que tú no vas a ser periodista nunca aquí porque aquí eso no se hace o sea tú aquí eres una más llegada y no vas a pasar de ahí o sea ponte a limpiar pisos a limpiar baños a trabajar en supermercados porque eso es lo único que tú vas a hacer entonces mi mamá le comentó una vecina o ya mi hija se fue y si dios quiere cuando ella pueda que tenga sus papeles para se va a trabajar de periodista y le dijeron sólo te queda soñar porque todo el que se va para allá no logra sus sueños o sea el latino ya por no saber inglés por serla por ser inmigrante no logra sus objetivos cuál es tu mensaje para estas hispanas que se conforman con limpiar casas o ser meseras o camareras que le dices a ellas bueno más que decirle yo diría que no es que es un trabajo denigrante porque es un trabajo como tal o sea es un trabajo que te genera dinero pero siempre hay algo más o sea solamente hay que enfocarnos en no perder el norte que tenemos e ir tras eso que queremos o sea por lo cual vinimos a este país yo vine a hacer realidad mi sueño de ser periodista en eeuu y lo conseguí no solamente ser una simple periodista sino que pude ser parte de la cobertura del nuevo presidente de los eeuu que es baira gracias a mundo hispánico por la oportunidad estuve cubriendo las incidencias de esa de esos comicios electorales aquí en eeuu así que no hay que perder el norte hay que confiar en uno mismo creer que si podemos y hacer hacernos los sordos a los ruidos que hay alrededor de que no vamos a lograr lo que queremos porque si se puede hablando de tu entrada mundo hispánico cómo fue esa entrada cómo comenzaste allí bueno pues cuando yo llegué aquí a eeuu como dije anteriormente yo no tenía mis documentos entonces tan pronto me casé iniciamos el proceso de de obtener la residencia y el permiso para elaborar aquí en eeuu legalmente tan pronto me llegó el permiso pues yo fui a un medio de aquí a pedir una oportunidad y me dijeron que no entonces eso me o sea como que me dio una pequeña depresión porque yo dije será que tienen razón las personas que me dijeron que no que no iba a ser posible entonces después mandé mi currículum a otro medio lo envía como las 8 de la mañana a las 10 me llamaron y me dijeron que yo calificaba pero entonces como en mi país el periodista tiene camarógrafo y tiene editor pero aquí el periodista hace todo hace cámara hace edición y hace talento enfrente entonces la parte de edición pues yo no la manejaba porque no me había tocado hacer eso y por eso no me dieron el trabajo pero eso me sirvió para darme cuenta que mi currículum si era importante aquí y que yo calificaba para trabajar de periodista en eeuu pues más adelante me invitaron a una conferencia que impartía maria alejandra bastidas en ese en ese entonces se llamaba reto americano 2020 fue en febrero del 2020 el año pasado y yo fui porque yo sabía que era maria alejandra bastidas y mi intención era al finalizar la conferencia pues abordarla y pedirle la oportunidad y así lo hice cuando conversé con ella le dije que yo era periodista y que estaba buscando una oportunidad de trabajar aquí en eeuu ella muy amablemente me dijo claro que sí llámame y vamos a coordinar una entrevista así lo hice fui a su oficina hablamos y me abrió las puertas y me dijo bienvenida al equipo del mundo hispánico y ahí pude comprobar que si se puede que hay que enfocarse que hay que creer en uno mismo y ser perseverante porque uno puede lograr todo lo que se propone siempre y cuando confíe en uno mismo y obviamente lo pongo en manos de dios cuál es el motor que le da empuje a tu día a día dios como te dije al principio o sea todo lo que pasa en mi vida es porque dios lo permite yo no hago nada nada sin primero pedirle pedirle permiso a dios y que sea alguien toma la decisión de lo que va a pasar en mi vida de hecho déjame decirte que cuando me escribiste el mensaje para invitarme a esta entrevista yo estaba enfrentando una situación difícil yo estuve a punto de dejarlo todo entonces yo entre lágrimas le pedí a dios una señal que me dijera que él quería que yo hiciera y me acosté a dormir al día siguiente me levanté a las seis de la mañana y cuando agarré mi celular lo primero que vi fue tu mensaje yo dije dios esta es tu respuesta gracias y aquí estoy dispuesta a seguir luchando y seguir alcanzando todo lo que yo vine a buscar a este país mira qué bien me hiciste llorar wow qué historia tan linda yo también soy él es mi mi norte él es mi todo para mí así que estoy contigo y comparto este mensaje de que debemos depender totalmente de él que él siempre nos da las señales siempre nos da nos comunica que es lo que él quiere para nosotros y bueno y me alegra muchísimo que que él los usó a nosotros como tu instrumento para seguir adelante gracias cómo proyectas tu vida de aquí a cinco años de aquí a cinco años me quiero ganar un m un m para dedicárselo a todas las hispanas que al igual que yo sueñan con tener algo y el ruido les afecta de una u otra forma y les hace sentir como atrasadas a no estar enfocadas o no sentirse que están en el camino correcto esa es mi meta los próximos cinco años y obviamente que mi familia crezca porque sólo somos mi esposo y yo bueno pues que dios nos dé la oportunidad de tener un hijo y ser una familia realizada porque la familia básicamente la componen los hijos qué título le pondrías al artículo que cuenta la historia de tu experiencia como inmigrante si lo puedes soñar lo puedes crear si te tocara volver a la república dominicana que te llevaría de este país que como siempre se ha dicho esta américa es el país de las oportunidades basta con llegar aquí y salir a buscar lo que lo que venimos a buscar lo vamos a encontrar sin importar que seas dominicana sin importar que seas venezolana boricua o sea sin importar lo que tú seas tú lo puedes lograr te sientes una hispana realizada 100% para conocerte mejor respóndenos en breve donde has bailado el mejor merengue en república dominicana cuál es tu canción favorita guau mi canción favorita todas las de romeo todas sin excepción como sobrelleva la ausencia de la playa a veces no pongo a ver vídeos y fotos en la playa compártenos ese mensaje de inspiración para la hispana emigrante hispana inmigrante no permitas que nadie 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 te diga que no puedes así como la película en busca de la felicidad que protagoniza will smith cuando le dice a su hijo no permitas que nadie te diga que no lo puedes lograr es real tú puedes lograr todo lo que te propongas siempre y cuando lo pongas en manos de dios y creas en ti de que lo vas a lograr cuál es tu mantra dios es mi fortaleza y mi roca en él lo puedo todo mani regálanos tus redes por favor mis redes en instagram es anny rayita abajo mercedes y en facebook anny mercedes a doble n y mercedes perfecto anny algo más que te gustaría agregar algo más pues lo mismo que del mensaje de motivación para las hispanas inmigrantes que luchan por sus sueños y sienten que eeuu es el país que le va a abrir las puertas que necesita en su vida y que quiere lograr pues da el paso llegar es difícil pero una vez creas en ti y te enfoques en lo que vienes a buscar este país lo puedes contener lo puedes obtener perfecto anny muchísimas gracias por aceptar a ti y gracias por abrir las puertas de tu vida de esa manera tan especial y tan linda gracias de motivación tan poderoso para todas gracias marcela por la oportunidad nuevamente y muchísimas gracias por sentirme que si soy una hispana realizada porque lo soy claro y tú misma lo dijiste así que tú lo crees nosotros lo creemos y así que mil gracias de nuevo y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de inspiración hispana les invitamos el próximo jueves a las 12 del día hora del este para una nueva historia de inspiración de una hispana inmigrante como tú gracias y hasta la próxima gracias a ti y